Ella era Chirli Rosa Osorio, tenía 39 años y era maestra de preescolar. Iba en una unidad de transporte público por el Mirador del Este de Petare en Caracas, cuando delincuentes comenzaron a robar a los pasajeros. Que pase lo que pase, digan lo que digan, esto nunca va a cambiar. Mi mamá se murió.